La decisión de encadenarme fue porque han sancionado a un compañero injustamente por unos trabajitos que le hizo a la provincia, como bien dijo usted, de un ente a otro ente de la provincia, y bueno, fue sancionado con 10 días de suspensión por unos bacheos que hizo dentro de un campo llamado Potrillo Oscuro sobre la ruta 14. Y bueno, ya le digo, la provincia, la policía le pide que haga esos bacheos sobre un campo que tiene la entrada con pavimento, y bueno, el camión que anda este muchacho, el compañero, es monitoreado por GPS, bueno, la jefatura de vialidad lo ven que está dentro de ese campo, lo llaman para ver que confirme qué es lo que andaba haciendo ese campo, bueno, el compañero le confirmó que sí, que la policía le había pedido que tapara esos pozos y él solo tapó, y bueno, le cabió esa sanción de 10 días de suspensión. ¿Ha obtenido alguna respuesta usted hasta ahora, a partir de esta protesta? No, hasta ahora no, yo estoy acá de las 6 menos cuarto enganado, solamente ha venido el jefe de conservación y el abogado de ellos, pero no me han dado una respuesta, qué es lo que yo quiero, a ver qué es lo que... Si yo quiero que se revierta esa sanción a ese compañero, pero no hemos tenido respuesta de ellos. El gremio tampoco ha venido, ninguno, el secretario gremial, ni el secretario adjunto, no ha estado nada, no ha venido nadie, solamente estoy yo con algunos compañeros, que en sí los compañeros están todos de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, pero se fueron a sus respectivos lugares de trabajo, ¿no es cierto? Todos sabemos que no debemos entrar a los campos, porque no está por la ley, ¿no es cierto?, no se permite, pero él lo hizo de compañero, vamos a decir, compañero de viala, compañero de la policía, vamos a decir, son todos compañeros porque son todos de la misma repartición, vamos a decir. Esto, irregularidades, pasó esto ahora y no solamente pasó esto. Hace poquito el jefe de zona centro, que es de acá, mandóse una entrada de un campo sobre la ruta 11 y fue encontrado por el jefe de conservación, pero eso taparon todo, ¿no es cierto? ¿Por qué taparon? Porque son jefe con jefe. O sea, quiere decir que si hubiese sido un compañero, sí, lo sancionan. Con esto, yo no te quiero decir que sancionan el compañero que estaba haciendo la entrada, sino que deben ser sancionados el jefe de zona centro, que vendría a ser el de acá. ¿Por qué no lo hicieron? Nosotros tenemos GPS en las camionetas, en las movilidades, en las máquinas, en los camiones, del empleado común, todos tienen GPS monitoreados por los señores, pero desde el jefe de zona centro para arriba, ninguna movilidad tiene GPS. Yo tengo unas fotos, unas pruebas acá, de que el jefe de zona centro va a la casa a dormir, a comer, no sé lo que hace, pero mete la camioneta abajo de la sombra de la casa de él y ahí está. Y después vienen a las 6 de la tarde y fichan y cobran el viático estando en su casa.